Hay una leyenda antigua que narra que en una ocasión el poderoso emperador Alejandro el Grande, aquel general de los ejércitos griegos, 300 años antes de Cristo, andaba en sus campañas de conquista alrededor del mundo antiguo. En el frente de batalla estaban los soldados griegos combatiendo los enemigos y en ese momento narra la leyenda que uno de los soldados se desertó, así que uno de los sargentos envió a otros soldados para ir detrás de él y lo alcanzaron y lo arrestaron, lo trajeron de regreso, lo encerraron en espera de su juicio. Estaba esperando su sentencia militar, ese soldado desertor, cuando iba pasando el gran general Alejandro cerca del lugar. Y entonces aprovechó el jefe de la tropa para decirle, mi rey, mi general, aquí tenemos un hombre que merece la muerte por haber desertado. ¿Quiere usted hablar con él o simplemente lo ejecutamos? Y dice la leyenda que dijo, tráiganmelo. Y entonces trajeron al soldado delante del general Alejandro Magno y le preguntó, soldado, dígame su nombre. Le dijo, mi general, yo me llamo Alejandro. Le dijo, ¿te llamas Alejandro? Como yo, sí, mi general, me llamo Alejandro. ¿Y eres un desertor? Y se quedó callado el soldado. Y dice la leyenda que le dijo, o te cambias de nombre, o regresas a la fila a pelear y a dar tu vida por la causa. Porque no puede haber un hombre que lleve ese nombre y que sea un desertor. No sabemos si eso es cierto o no, pero así narra la leyenda. Era tan alta la dignidad que sentía Alejandro Magno por su nombre que se le hacía inconcebible que alguien llevara ese nombre y al mismo tiempo viviera de una manera indigna de portarlo. El título del mensaje de hoy es, viviendo a la altura de tu llamamiento, de tu llamado. Viviendo a la altura de tu llamado. Hemos estado estudiando la carta de Pablo a los Efesios ya desde hace muchas semanas. Hemos aprendido juntos que esa pequeña carta de seis capítulos se divide en dos grandes secciones. Los primeros tres capítulos nos hablan de la realidad, de las realidades espirituales de los cristianos. Y los últimos tres capítulos nos hablan de las responsabilidades espirituales de los cristianos. Realidades, responsabilidades. Algunas de las realidades espirituales que nosotros aprendimos en esos tres capítulos fueron, por ejemplo, que siendo nosotros muertos de nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Aprendimos nosotros que, aunque nosotros éramos extraños y enemigos, alejados de la ciudadanía del pueblo de Dios, Dios nos hizo con ciudadanos y miembros de la familia de Dios. Aprendimos que nosotros estábamos en una condición deplorable como hijos de ira siguiendo la corriente de este mundo bajo el poder del diablo y Dios intervino y nos sentó en los lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Qué llamado tan digno nos ha hecho Dios a todos los que estamos en Cristo? Gracias a todo lo que Dios ha hecho, la realidad espiritual de todos aquellos que son creyentes es que ahora nosotros gozamos de un llamado, de una identidad, de un nombre, de una dignidad incomparable. Pero lo trágico es que a veces las mismas personas llamadas cristianas sentadas en los lugares celestiales juntamente con Cristo que han sido sacados de la muerte a la vida, esas mismas personas andan por los suelos espirituales. No viven conforme a la vocación con que han sido llamadas. Por eso, en la segunda parte de la carta, el apóstol Pablo va a comenzar un nuevo acercamiento hacia los lectores y es precisamente ese. Él quiere que los cristianos que ahora gozan de semejante posición en Cristo ahora comiencen a vivir de una manera que corresponde, una manera adecuada con ese llamamiento que han recibido en el Señor. Y ese es el tema de la segunda sección. Y hoy vamos a comenzar a estudiar esa segunda parte de la carta de los Efesios. Las responsabilidades y la primera de todas las responsabilidades que Pablo recalca en esta sección de la carta es que nosotros debemos andar, debemos vivir en conformidad con el llamamiento que hemos recibido, con la vocación espiritual a la que hemos sido llamados. Y hoy vamos a concentrarnos en los primeros seis versículos de Efesios, capítulo 4. Para que nosotros aprendemos qué significa andar dignamente de la vocación con que hemos sido llamados. Ahora que comenzamos esta nueva serie que habla acerca de las responsabilidades del cristiano, las responsabilidades espirituales del cristiano, vamos a aprender, vamos a ver en lo largo de las próximas semanas cómo Efesios, del capítulo 4 hasta el capítulo 6, tiene agrupados ocho tipos de órdenes. Hay muchas órdenes, muchas indicaciones muy específicas en cuanto a cómo se vive como cristiano. Bueno, ya somos cristianos, ahora, ¿cómo vivimos como cristianos? Y hay muchas órdenes, vamos a encontrar muchos imperativos, muchas órdenes en la segunda mitad de la epístola de la carta. Y esas tantas órdenes están agrupadas en ocho secciones. Y hoy vamos a ver la primera de esas. Y es precisamente del tema que se nos habla en el capítulo 4, versículo 1. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis, dice la Biblia de las Américas, la Reina Valera dice, que andéis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Así que hoy vamos a aprender lo que significa vivir a la altura de tu llamado. Y hay dos puntos en mi mensaje. El primer punto abarca en el versículo 1, precisamente del llamado. ¿Qué es ese llamado que tenemos nosotros? ¿En qué consiste ese llamado? Y segundo, el significado, lo que significa andar dignamente. En primer lugar, vamos a ver, entender claramente que nuestro llamado es a vivir, a andar dignamente. Y después vamos a ver de los versículos 2 hasta el 6, cómo, qué significa dignamente en la práctica. Bueno, pues entonces, habiendo mencionado eso, vamos al pasaje, pero no sin antes orar. Oremos. Padre, estamos aquí delante de tu presencia, Señor. Creemos, Señor, creemos que espiritualmente nos transportas delante de tu presencia ante la corte eterna, donde te sientas tú en el trono, espiritualmente hablando. Rodeados de tus ángeles, Señor, están todos estos creyentes que la Biblia llama santos. Señor, oramos para que delante de tu presencia se nos sea concedido ser capaces de entender tu voluntad y ser fortalecidos por el poder de tu Espíritu para ponerle en práctica al salir de este lugar. que toda distracción quede cautiva bajo la voluntad de Cristo en nuestro ser. Es nuestra oración en el nombre de Él, de Jesús. Amén. ¿Se oye? Parece que se acabó la batería. No sé si tengamos otra por ahí. Bueno, lo que me la traen, hagan más silencio para que todos escuchen. Empezamos, punto número uno. Versículo uno de Efesios cuatro, leamos otra vez. Yo pues prisionero del Señor. Cuando Pablo escribe esta carta, él está encarcelado en la ciudad de Roma. Pero fíjese que no dice prisionero de los romanos. Dice prisionero de quién? Del Señor. Si usted hubiera leído la narración del libro de los hechos en el capítulo nueve, donde se nos cuenta... Perdón. La conversión de Pablo, ustedes se van a dar cuenta como él desde ese día se consideraba a sí mismo un esclavo de Jesucristo. Así que fuera lo que determinara su amo para Pablo, él aprendía a vivir contento con eso. Y Pablo dice, yo soy cautivo, pero no de los romanos. Yo soy cautivo de Cristo. Yo sufro por causa de Cristo. Estoy en esta prisión física, pero en realidad yo me debo a Cristo. Y a pesar de mis pruebas, dice, quiero hacerles, no una orden. Tenía la... Tenía el derecho, Pablo, de darles órdenes a los cristianos? La tenía, porque él era un apóstol de Jesucristo. Pero él, en lugar de elegir dar una orden, él va a dar... Él va a hacer un ruego. ¿Se fijan? Es un ruego que tiene una fuerza imperativa, porque dice ahí él, os ruego. ¿Cuál es la diferencia entre os ordeno y os ruego? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, rogar comunica afecto. ¿Me doy a entender? En lugar de ejercer la autoridad que él tenía para imponerse, él, en este caso, apela al ruego. Y les dice, yo les ruego, hermanos. Miren, yo padezco por causa de Cristo. Y yo quiero suplicarles. Él se está portando humilde. Dice, quiero hacerles un ruego, queridos hermanos. Y el ruego que Pablo les hace, es muy claro, dice la Biblia de las Américas, que viváis. El texto griego, literalmente, dice, que andéis, como dice Reina Valera. Y andar aquí, o sea, sabemos que andar significa mover los pies, ¿verdad? Ir hacia adelante. Es lo contrario de quedarse parado o estático. Pero se usa en sentido figurado para referirse a la manera de vivir. Ese es el tema dominante de la segunda mitad de la carta de Pablo a los Efesios. No es la primera vez que Pablo menciona este verbo en la carta. Él ya lo mencionó dos veces en el capítulo 2, solo para recordar. En el capítulo 2, Pablo, cuando está describiendo la condición espiritual de la gente que no está en Cristo, o sea, la muerte espiritual, él dijo en el versículo 1 y 2 de Efesios 2, dice, Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis. ¿Se acuerdan? Así que la manera de vivir, la manera de andar, para la persona que no está en Cristo es andar cometiendo pecados y delitos espirituales, quebrantando la ley de Dios. Pero cuando Cristo llega a la vida de una persona y una persona llega a la vida de Cristo, las cosas cambian. En lugar de andar, en lugar de vivir pecando, dice el versículo 10 de Efesios 2, al final de esa parte, dice, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, en las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Se fija? Ya no andamos en nuestros delitos y pecados. Ahora que estamos en Cristo, debemos andar en buenas obras. Pero aquí Pablo solamente lo mencionó. Ahora ya que llegamos al capítulo 4, en delante, Él lo va a explicar. Por eso dice en 4.1, yo pues, prisionero del Señor, os ruego a que andéis, viváis. Ahí mismo en el capítulo 4, se fijan en el versículo 17, esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, para que ya no andéis, así como andan también los gentiles. Una vez más, vuelve a aludir a la misma cosa. Capítulo 5, versículo 2, y andad en amor. Mismo verbo. Capítulo 5, versículo 8, dice, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois hijos de luz y sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Versículo 17, así pues, no seáis necios. Perdón, es el capítulo 5, versículo 15. Por tanto, tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios. ¿Cuál es la palabra dominante de toda la segunda sección de la carta? Andar, la manera de vivir. ¿Están viéndolo? Así que el énfasis es cómo debe vivir el que ha sido llamado a ser cristiano. Cómo debe vivir en la práctica el que ha sido llamado a los lugares celestiales juntamente con Cristo. Cómo debe vivir el hombre, cómo debe vivir la mujer casada, cómo debe vivir el joven, cómo debe vivir el niño cristiano, cómo debe vivir el esclavo cristiano, cómo debe vivir el amo cristiano, cómo debe trabajar el cristiano, cómo debe orar el cristiano, qué debe de hacer con su vida práctica día tras día. Esa es la respuesta que se nos da a lo largo de esos cuatro capítulos. Y hoy vamos a ver el primer bloque de órdenes que tienen que ver con lo que significa vivir dignamente como cristiano. Comportarse dignamente como cristiano. Ahora observen bien una vez más antes de pasar al versículo 2. Este llamado a vivir de esta manera no es para toda la gente. Vivir como cristiano es algo que le toca al cristiano. Observaron el final del versículo, dice, vuelvo a leer capítulo 4 versículo 1. Os ruego que andéis, que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Esto es para los llamados. Esto no es para todo el mundo. ¿Para quién es? Tú no le puedes pedir a una persona que no es cristiana que se comporte como cristiana. ¿Me están siguiendo? Y eso lo hacemos nosotros todo el tiempo. Especialmente cuando los que no son cristianos son sus hijos y los nuestros. ¿Nacen cristianos nuestros hijos? No, ¿verdad? ¿Podemos nosotros decidir por ellos para que sean cristianos? No, ¿verdad? Tú puedes hacer un millón de cosas por tus hijos o por tus padres o por tus hermanos pero decidir ser cristiano por ellos no vas a poder. Eso es un asunto que le compete a Dios y a ellos. ¿Correcto? Y es lo mismo que aplica a tus amigos, tus compañeros, cualquier persona que tú amas, cualquier persona que asista a la congregación pero no decida estar en Cristo todavía. Así que no podemos esperar nosotros que los que no están en Cristo vivan como cristianos pero eso es un error muy común. Es fácil confundirnos y confundir a las personas haciéndoles creer que ser cristiano es como ellos viven no lo que son pero una cosa es ser y otra cosa es hacer. ¿Me doy a entender? No es lo mismo para que alguien sea cristiano aquí dice claramente tiene que haber sido llamado ¿Quién tiene que llamarlo? Dios por medio del Evangelio tú presentas el Evangelio la persona oye y dice yo quiero responder ese mensaje como les he usado esa ilustración anteriormente como el jueguito de los pececitos que le das cuerda dan vuelta los peces tienen metal en la boquita y al dar vuelta se va abriendo el juguete ¿Lo han visto? Y luego tienes una caña ¿Verdad? De plástico con un hilito y en el punta del hilito tienes un magneto ¿Correcto? ¿Lo han visto? Y está dando vueltas el juguete y ahí está la persona jugando tratando de ponerlo ¿Verdad? Los únicos pescados que va a poder sacar son los que tienen metal en la boquita si no tienen metal ¿Sale o no? No sale El magneto es el evangelio y el metal es la elección de Dios es el llamado Tú no sabes quiénes son pero tú le arrimas el evangelio a todos y el que se siente atraído ese mensaje ese es llamado Tú no sabías cuál Dios sí sabe ¿Tu trabajo cuál es? Lanzar el evangelio lanzarle a todos los peces el evangelio ¿Correcto? Tratar a todos los peces como si fueran llamados pero el que responda al llamado dejará ver si es o no llamado ¿Ok? Entonces a ellos que son llamados a los escogidos son a los que les toca vivir como tales A los que llevan el nombre de Alejandro pues les toca ser como el general que los llamó según el cuento que les di Habiendo dicho eso eso es el llamado y somos llamados a andar a vivir no nada más a vivir sino a vivir dignamente ¿Qué es dignamente? ¿Qué es vivir dignamente? Pues esa es la pregunta que vamos a responder del versículo 2 al versículo 6 ¿Qué es vivir dignamente? Vamos a verlo rápidamente y ahí vamos a descubrir que dignamente significa cuatro cosas en este contexto Vivir dignamente como cristiano significa ser humildes Número 2 ser amables Número 3 ser pacientes y número 4 estar comprometidos con la unidad Vamos a ver con detalle cada una de esas cuatro Ahí dice en primer lugar ¿Qué es andar dignamente del llamado? Versículo 2 Dice Con toda humildad Humildad La humildad es de esas virtudes que es difícil de explicar pero que es fácil de entender Es difícil de explicar pero es fácil de entender Casi todo el mundo sabe que es ser humilde aunque si le preguntan tal vez le cueste explicarlo Y yo no soy la excepción Como dijo aquel pastor Hoy les voy a predicar de la humildad y cómo la conseguí Entonces Cuando tú crees que ya la alcanzaste la acabas de perder Esa es una forma que yo explicaría la humildad Cuando tú crees que ya la tienes la perdiste ¿Ok? Entonces Casi todos entendemos lo que es ser humildes reconocer mi baja condición Reconocer mi baja condición Es decir aquí está diciendo en primer lugar Una de las formas en que nosotros vamos a demostrar en nuestro diario vivir que hemos sido llamados de Dios es cuando reconocemos con humildad de donde nos sacó Dios ¿Se acuerdan del capítulo 2 que decía? Cuando estábamos muertos ¿En qué? En delitos y pecados Tú sales a tu trabajo y tú reclamas el respeto de tus credenciales Oiga yo tengo un master degree Oiga yo tengo 20 años de experiencia Oiga yo soy bilingüe Respéteme por favor Soy más alto que usted Pero en materia espiritual para el que anda como cristiano se le llama en primer lugar andar dignamente de ese llamado y en primer lugar eso es andar con humildad porque en materia espiritual no tienes master degree no eres bilingüe en materia espiritual lo que tú y yo éramos es muertos en nuestros delitos y pecados ¿Cómo no andar con humildad? ¿Cierto o no? Pero es fácil de olvidarlo ahí en la casa ¿No? Cuando te habla golpeado tu hijo que te merece respeto tu esposa que te merece respeto tu empleado que te merece respeto tu vecino que te merece respeto y tú y tú te gana la carne y le dices bueno ¿Quién te crees que eres? ¿Con quién crees que estás hablando? ¿Verdad? Pero entonces tu llamado te recuerda y dice en primer lugar tú debes de conducirte como es digno de la vocación con que fuiste llamado Número uno ¿Cómo? Con humildad No dice con humildad el texto dice con toda humildad Segundo y mansedumbre Segunda manera en que demostramos esa dignidad de nuestro llamado mansedumbre ¿Y qué es mansedumbre? Mansedumbre yo puse es mansedumbre realmente es difícil de explicar en español pero se los voy a explicar así la mansedumbre como se define el término a la luz del original es amabilidad en lo que respecta a lo que pueda venir sea lo que sea que venga en tu vida en lugar de reaccionar con furia tú reaccionas o con impotencia tú reaccionas con con tranquilidad con serenidad tal vez así se debería decir también serenidad amabilidad no hacia las personas pero la actitud interna que tienes con cualquiera cosa que te viene eso es la mansedumbre la mansedumbre es que tú sabes que Dios está en control que Él te ha amado te ha escogido y venga lo que venga no te toma por sorpresa porque sabes que Él está en control tienes un espíritu sereno de contentamiento de confianza que por algo pasan las cosas eso es mansedumbre esa es la segunda forma en que uno demuestra que empieza a ser cristiano tercera cosa versículo 2 todavía dice ¿con qué? con paciencia la palabra paciencia en el español antiguo era longanimidad así también se lee en griego longanimidad macrotumía en griego macro es mucho y tumía es pasión longa es del largo y ánimo de ánimo largo en pocas palabras para que entienda usted la paciencia de la que aquí se refiere es lento para la ira lento para enojarse te están haciendo la vida complicada y en lugar de enojarte rápido ok lento aguanta ¿cómo se ve eso? ahí lo dice el texto soportándoos sé tolerante aguántate tranquilo esta es una de las marcas evidentes entre la inmadurez y la madurez los niños casi no no tienen tolerancia ¿cierto? se supone que cuando alguien es adulto debe tener más tolerancia una de las formas visibles de ser cristiano entonces además de la humildad de la serenidad ante las circunstancias es ser paciente no ser esa bujía emocional un chispazo y explota la cuestión ¿verdad? una persona paciente paciente hacia las demás personas dice con paciencia soportándoos y ahí dice con con qué motivación con qué actitud con amor los unos a los otros ¿verdad? con paciencia soportándoos con amor los unos a los otros es la tercera forma en que nosotros empezamos a demostrar que vivimos dignamente del llamado de la vocación con que hemos sido llamados con paciencia y luego la número cuarta la número cuatro la cuarta que es donde Pablo está poniendo el mayor énfasis en este pasaje es solicitos dice Reina Valera y aquí en la Biblia de las Américas esforzándoos versículo tres por preservar la unidad del espíritu solicitos o esforzándose yo lo traduje del griego dedicados dedicados siendo dedicados en guardar la unidad en guardar la unidad somos llamados como cristianos escuchenme bien cristianos porque eso es un motivo de mucha confusión yo oigo esto todo el tiempo mal interpretado entre cristianos cuando se trata de temas de unidad apenas esta semana estuve en una reunión de pastores a la que me invitaron de una denominación cristiana había muchos pastores ahí había una persona que está estudiando en un seminario para ser pastor y ya después de la charla que se dio el estudiante un hombre adulto pero todavía estudiante de teología pidió la palabra y dijo a todos los pastores que estaban ahí incluyéndome a mí pues yo estaba digamos que agregado yo no soy parte de esa denominación pero ahí estaba estábamos hablando de las misiones más bien aprendiendo de las misiones yo no estaba hablando yo fui para aprender y les dice el estudiante les dice yo quiero aprovechar para dar una palabra ¿me permiten? sí y dijeron quiero animar a los pastores a que ustedes sean unidos porque somos muy divididos aquí no se ve la unidad y empezó a quejarse de la falta de unidad a veces los cristianos creen que la unidad de la que hablan pasajes como estos es que todos tenemos que ir a todas las reuniones si no no estamos unidos pero no está hablando de eso aquí ahorita voy a explicar fíjense bien como dice el texto en primer lugar dice que debemos estar esforzados por preservar la unidad del espíritu aquí está hablando de la unidad espiritual que debe haber entre los cristianos es una actitud hermanos una actitud interna que debe haber en nosotros y Pablo va a decir ocho razones por las que debemos guardar una actitud pero antes de eso quiero explicar claramente de lo que estamos hablando aquí no se refiere a esa unidad que algunos llaman ecumenismo ni tampoco a la unidad con todas las iglesias en todas las actividades que se pueden hacer juntas se refiere a una conciencia clara de las realidades espirituales que nos unen espiritualmente unos a otros como creyentes a pesar de las diferencias humanas que todos compartimos a pesar de todas las imperfecciones a pesar de todos los pecados que cometemos unos contra otros en la primera mitad de la carta Pablo les ha hecho un énfasis en la unidad de lo cual yo prediqué ya en Efesios 2 versículos 11 al 22 había división porque unos eran judíos y otros eran griegos y ahora se convierten en cristianos y ya están juntos pero en la segunda parte de la carta vamos a ver que hay otro motivo de división entre los cristianos y era por los pecados que cometían unos contra otros algunos eran mal hablados se insultaban otros eran chismosos se difamaban otros eran inmorales otros eran ladrones en la iglesia pedían prestado no pagaban se lo encontraban decían me lo encontré ahora es mío o sea eso divide también o no o no nosotros vivimos en la iglesia oye ese hermano se comprometió quedó y me quedó mal y le agarras coraje verdad oye y le presté no me pagó le agarras coraje ya no quieres nada que ver con esa persona a eso se refiere Pablo aquí a esa actitud no debemos darnos por vencido en procurar la unidad espiritual con otros cristianos no solo a pesar de las diferencias humanas sino otra vez también a pesar de los problemas debemos ser dedicados en guardar la unidad ¿saben por qué? y él va a demostrarlo aquí porque son muchísimo más importantes las cosas que nos unen que las que nos separan hoy en día nosotros tenemos la desventaja de que vivimos en una generación en donde en las ciudades en las que vivimos hay muchas iglesias pero en ese tiempo no había muchas iglesias ¿saben cuántas iglesias había por ciudad? una nomás a veces si alguien se enojaba tanto que ya no quería juntarse con los cristianos ¿a dónde tenía que irse? al mundo porque ya no hay iglesias ¿están siguiendo? pero hoy en día ¿no? hoy en día se enoja un cristiano con otro se enoja un cristiano con el pastor se enoja un cristiano con el que estaciona allá porque no lo dejó meterse al lugar que él quería ¿y qué dice? vámonos al cabo hay muchas iglesias ¿si o no? pero aquí somos llamados a ser dedicados a guardar la unidad en el espíritu a buscar la reconciliación ¿sabes? que si tú no aprendes a madurar en esta área tú te la puedes pasar brincando de iglesia en iglesia o de matrimonio en matrimonio y no maduras ¿o no? hay que aprender nosotros a procurar la unidad por motivos espirituales y Pablo va a decir ocho razones tan importantes para guardar la unidad que superan cualquier motivo de división y las menciono rápidamente porque el tiempo vuela en primer lugar se nos dice nosotros debemos ser dedicados en guardar la unidad primero dice porque tenemos el mismo espíritu la unidad del espíritu si usted es verdaderamente cristiano ¿qué espíritu recibió? según Efesios 1.13 el espíritu santo ¿verdad? y si el otro es verdaderamente cristiano ¿qué espíritu recibió? el mismo espíritu ¿cuántos espíritus santos hay? uno tenemos el mismo espíritu segunda razón por la que debemos trabajar en la unidad en el versículo tres todavía en la unidad del espíritu en el vínculo de la paz los creyentes están vinculados unos a otros por la paz que obró Cristo de la que ya se explicó en Efesios 2 que Cristo obró la paz hizo la paz habiendo estado separados él hizo la paz mediante el cuerpo de su cruz ¿cuántos Cristos hay que obraron la paz? solo hay uno solo una muerte en la cruz solo una resurrección que obró la paz entre nosotros tercera cosa que nos debe motivar a la unidad versículo 4 hay un solo cuerpo ¿cuál cuerpo? el cuerpo de Cristo ¿cuántos cuerpos tiene Cristo? uno ¿a cuál cuerpo pertenece usted? al de Cristo no hay otro cuarta razón por la que debemos dedicarnos a la unidad dice hay un solo cuerpo y un solo espíritu así como estoy en el versículo 4 así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación por este lado alguien es cristiano tiene una esperanza ¿cuál esperanza? la gloria de Dios la gloria de Cristo ¿sí o no? y por este lado hay otro cristiano y tiene también esperanza ¿cuál esperanza? la misma esperanza este está esperando el día que la gloria de Cristo se manifieste y este también y el día que se manifieste la gloria de Cristo los dos van a estar ahí y nos van a decir ¿tú también estás aquí? ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? siguiente razón por la que debemos que reconciliar nuestras diferencias versículo 5 un solo señor ¿quién es ese señor? Cristo ¿por qué no dice un solo salvador? hay una diferencia entre salvador y señor salvador es el que salva señor es el que manda son dos cosas muy diferentes ¿sí o no? ¿verdad? señor es el amo si tú eres cristiano ¿quién es el que manda? ¿tú? no Cristo si tú eres cristiano ¿quién es el que manda? Cristo así que los dos tienen el mismo amo también por eso debemos reconciliarnos siguiente realidad espiritual una sola fe versículo 5 y aquí a lo que se refiere una sola fe es lo que usted y yo decimos una sola una misma doctrina por eso es tan importante escúchenme bien estamos en la recta final por eso es tan importante cristianos conocer y entender bien la doctrina bíblica solo hay una doctrina verdadera no puede haber dos ¿y cómo lo sabe usted pastor Luis? porque eso dice mi biblia una sola fe no se pueden creer en dos cosas contrarias y las dos ser verdad al mismo tiempo ¿verdad que no? solo hay una doctrina verdadera y esa es la doctrina bíblica así que así como la única doctrina verdadera que es la doctrina de nuestro señor jesucristo que es la misma doctrina de los apóstoles que es la misma doctrina bíblica es una sola así como es una sola la doctrina entonces es una sola la doctrina entonces es importante que es importante que la conozcamos ¿por qué? porque si no compartimos la misma doctrina entonces no compartimos la misma unidad ¿me están siguiendo? aquí somos llamados a guardar la unidad de la fe ayer estábamos en la conferencia y alguien preguntó oiga si yo fui bautizado en una iglesia solo en el nombre de Jesús ¿me tengo que bautizar otra vez? y el pastor explicaba si se tiene que bautizar otra vez ¿por qué? porque la biblia dice claramente que los que los que observa los que efectúan en el bautismo deben ser discípulos Jesucristo dijo a sus discípulos id a ser discípulos y si alguien no cree en la trinidad no es un discípulo auténtico de Jesús cree una herejía eso no es lo que Jesús enseñó por lo tanto ese no es un discípulo verdadero y el bautismo que efectuó no se apega al modelo de Jesús que dijo bautizando en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo no es la misma fe hermanos no es la misma fe pero no porque otros no sean parte de esta iglesia local no son hermanos míos pero si compartimos la misma fe tenemos unidad en el espíritu están comprendiendo tenemos una misma fe y por último un mismo no penúltimo un solo bautismo ya acabamos de hablar de eso y por último un solo Dios y Padre de todos de todos cuáles todos quienes son todos aquí de todos los que han sido llamados versículo uno cierto o no así que todos los cristianos que comparten la misma fe son hermanos y tenemos que observar y luchar por la unidad con ellos cuando surgen diferencias cuando surgen problemas cuando surgen disgustos cuando surgen pecados cuando tienen otro color de piel hablan otro idioma pero si compartimos estas cosas son nuestros hermanos y no nos hemos de dar por vencido tan fácilmente porque somos llamados a vivir como cristianos y como cristianos somos parte de un mismo cuerpo somos siervos de un mismo amo somos hijos de un mismo padre compartimos una misma doctrina recibimos el mismo espíritu tenemos tantas cosas en común que son tan importantes que superan todas las demás diferencias cierto o no por eso debemos vivir dignamente del llamado tan importante como saber lo que dios ha hecho por nosotros capítulos uno al tres es también saber lo que dios espera de nosotros como debemos vivir no solo dios quiere que sepamos quienes somos en cristo el quiere que también sepamos como debemos vivir termino con esto esposa cuando tú estás en la casa y tu marido te saca de tus casillas no lo quieres ver ni en pintura que no te toquen ni con la sábana marido cuando tu esposa te agota la paciencia padre cuando tu hijo ya no lo soporta empleado cuando tu patrón es inaguantable escuchen bien tú vas a pensar es que no se merece que yo sea humilde mira como me trata mira como se porta conmigo no se merece que yo sea paciente con ella paciente con él no se lo merece pero fíjense bien termino con esto en este versículo se nos dice que nosotros debemos ser humildes mansos pacientes reconciliadores no porque ellos se lo merecen sino porque él me llamó lo hago por quien por él por el llamamiento que tengo por la vocación que tengo no es por ellos por quien es porque yo soy cristiano si el otro no es cristiano o si dice que es cristiano pero no quiere comportarse como cristiano ese no es mi problema mi llamado es hacer todo eso no por él sino por él comprenden eso es andar dignamente conforme a la vocación con que fuimos llamados oremos señor gracias por tu palabra oro para que cada uno de los oyentes deje de dar excusas deje de echarle la culpa a otros y entienda a lo que tú le llamas tú le llamas hijo heredero bendito electo predestinado amado y muchas cosas más en Efesios 1 2 y 3 y como tú le has llamado ahora viva pues el que ha sido llamado a ser cristiano como su general Cristo porque no se puede ser cristiano no se puede llevar ese nombre y vivir como desertor en el nombre de Jesús amén 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 amén